El juego de libros de noviembre y bueno vamos con el vídeo Bueno el primer libro me lo cogió mi madre en el círculo de lectores que lo decíamos entre las dos es el mismo autor de El verano de los juguetes muertos es Los ángeles de hielo de Tony Hill, editorial círculo de lectores y luego bueno fueron otros dos por cumpleaños que fue El niño en la cima de la montaña de John Boyle que es el mismo autor que El niño del pijama de rayas y por otra parte también La huella del crimen de Tim de Dopulos también de editorial círculo de lectores y bueno hasta aquí el vídeo, es decir que creo que dije que era el haul de libros de noviembre cabe decir que es el de octubre porque fue mi cumpleaños en octubre es el haul de libros de octubre así que hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!